Una vez más un evento de jerarquía en la ciudad como este sudamericano de Winsurf con las mejores de la expectativa dado que el laburo tenemos con muy buen caudal de al agua un fin de semana que va a estar la ciudad llena prácticamente al 100% y bueno como siempre de aquí de la Secretaría de Turismo y Deporte apoyando estos eventos de jerarquía acá con los muchachos de la organización a ellos un poco les van a explicar lo que va a ser el evento que va a arrancar todo este fin de semana así que les doy con ellos para que hagan la pregunta pertinente con respecto a la competencia Bueno, muy bien, yo soy Secretario de la Asociación Cordesa Winsurf hemos traído el Campeonato Sudamericano para las clases Raceboard y Big Techno 293 para que ustedes tengan una idea, la Big Techno 293 es la clase juvenil que corre en los Juegos Olímpicos y bueno, hemos traído este campeonato acá a Carlos Paz que va a ser muy importante tenemos más de 80 inscriptos, va a ser realmente un espectáculo ver las regatas la sede del campeonato va a ser el 400 Yacht Club Córdoba y bueno ya arrancamos con la previa, mañana viernes 21 es el primer día de regatas y luego vamos a correr durante 5 días hasta el martes 25 de febrero ¿Hay muchos participantes? Sí, tenemos 80 inscriptos por lo menos hasta ahora y especulamos con que se van a sumar algunos más a último momento o sea que va a ser un campeonato muy importante en cuanto a concurrencia tenemos representantes de 5 países diferentes además de Argentina, tenemos peruanos que están hace 15 días entrenando acá una alegración grande de 10 peruanos tenemos 3 chilenos, están llegando en este momento 4 brasileros y acaban de aterrizar 2 alemanes ¿Cuál es el tiempo ideal, el clima ideal que tiene que hacer para que se pueda desarrollar? Bueno, la verdad es que los últimos días que nos han tocado acá en Carlos Paz serían los ideales, ojalá que se mantengan porque hubo viento noreste de aproximadamente 15 a 18, 20 nudos que es espectacular para nosotros se pueden correr regatas muy lindas donde la tabla va muy rápido y realmente es un espectáculo para todo el mundo que quiere también ver desde afuera las competencias está haciendo calor, está despejado, el lago está lleno hay viento, así que las condiciones están dadas para que sea un gran evento ¿Dónde es el mejor lugar donde se pueda apostar la gente para visualizar todo el espectáculo? Bien, la sede del campeonato es el 401 Club Córdoba y el club va a estar abierto para que todo el que quiera ir a ver el campeonato se pueda acercar de todas maneras, como son tantas tablas que las que participan va a ser un espectáculo que se va a poder ver desde cualquier parte del lago incluso desde la costanera de Carlos Paz o de cualquiera de los miradores va a ser un gran espectáculo para observar en estos días ¿Esta regata, vuestra carrera, sirve para alguna especie de ranking? ¿Tiene alguna clasificación clasificada en una estancia superior? Sí, exactamente, tenemos para la categoría Big Techno Plus que es la categoría de jóvenes hasta 19 años se clasifica para el mundial de la clase que se va a hacer en Fortaleza es el mundial de la World Sailing, se va a hacer en Fortaleza bueno, este es el primer selectivo, el segundo selectivo se va a hacer en Montevideo en un par de meses Bueno, normalmente siempre se elige un país distinto todos los años el año pasado fue Brasil Argentina tiene un nivel competitivo en Windsor muy alto entonces la idea principal era traerlo a un lugar que sea competitivo en este caso Argentina y Carlos Paz nos brinda la verdad que todos sus beneficios en cuanto a lo que es la cercanía que tenemos con respecto al lago los clubes, las vistas, realmente el 400 tiene una vista muy muy linda si no es una de las mejores de Carlos Paz y bueno, también tiene que ver con los vientos tenemos un lago con unos vientos muy muy buenos para lo que es el Windsor así que, bueno, un poco eso fue la selección y además, bueno, Andrés y Martín Berardo dos chicos para mí son muchos futuros para organizarlo junto también con Sergio Fiorentino que es el presidente de la situación de Windsor de Córdoba y realmente entre todos pero destaco la participación de los tres han hecho un campeonato, o van a hacer un campeonato que va a ser fantástico ¿no? Bueno, tanto vos como Andrés van a competir también ¿cómo ven la competencia? sabiendo que el lado San Roque es muy fuerte en la clase de Red Bull van a tener tantos candidatos pero también tienen los mendocinos que son muy fuertes ¿cómo ven la competencia? y con mucha expectativa hasta ahora somos amigos mañana no sé no, muy fuerte no solamente están los mendocinos también hay gente de San Luis hay un chico de San Luis también que es muy fuerte y acá en Córdoba hay un nivel muy muy bueno de 6, 7 personas que cualquiera puede ganar los brasileros son también muy buenos los alemanes estuvieron en la Copa del Mundo Top Ten bueno, Andrés también tuvo una Copa del Mundo también entre los 10 así que el nivel es fantástico el nivel es fantástico a nivel internacional así que tener un submedicado de esta categoría hace, yo que tengo muchos años que no recuerdo que sea este nivel que estamos teniendo ahora que sea este nivel jibe que sea este nivel Gracias.